Nuestros juramentos de amor quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Perjuro serás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Por tu falsedad más tarde te arrepentirás Nuestros juramentos de amor quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me entregabas tu cariño Nunca supe la maldad que en ti escondías Nunca supe la maldad que en ti escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero Pues todo en ti fue falsedad Perjuro serás por lo que hiciste A mi pobre y triste corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Gracias por ver el video.